Petro metió la pata con pensiones y podría afectar a muchos, hice mal cálculo en campaña. El presidente se pronunció el pasado viernes en el marco del Congreso de Asofondos en Cartagena y explicó varios puntos del proyecto de reforma pensional. Este viernes 28 de abril el presidente Gustavo Petro dio el discurso de clausura en la edición número 16 del Congreso Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Sesantías Asofondos en Cartagena. En su discurso aseguró que el sistema pensional actual de Colombia no cumplió con el propósito de cobertura universal en el país y que es necesario hacer un cambio mediante el proyecto de ley de reforma pensional, cambio por la EGES, que fue radicado ante el Congreso de la República en marzo de 2023. Entre otros temas, el mandatario indicó que con el modelo actual, los más pobres no se pueden pensionar, los más pobres no tienen pensión, el campesino cafetero no tiene pensión, no hay campesino que tenga pensión, ni en las ciudades son poquísimos los pensionados en los barrios populares, manifestó. Aquí fue donde yo hice un mal cálculo en campaña, porque mi primer pensamiento cuando vi esas cifras fue Si parte de las cotizaciones van de raíz a colpensiones de manera ordenada, a través de una ley bajo el sistema de pilares, esa plática se deja de trasladar y darle medio salario mínimo a 2 millones de personas, compartió el presidente. Este fue mi criterio, es más, aún lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que se me despiporró. Los cuatro pilares fundamentales del proyecto de ley de reforma pensional a los que hizo referencia Petro son solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. El pilar solidario se aplicaría a todos los mayores de 65 años en el país y cobijaría a 2 millones 596 mil 098 personas, que corresponden a la población vulnerable. A esta población se le otorgará una renta de 223 mil 800 pesos, equivalentes al umbral de pobreza extrema proyectado para el 2024. Adicionalmente, bajo la reforma, se asignaría una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en colpensiones y ahorro en su cuenta individual de una administradora de los fondos de pensiones AFP. El próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro hará un nuevo balconazo a las 10 de la mañana, en el que hablará, entre otros asuntos, sobre el proyecto de reforma pensional Cambio por la Vejez. Buscamos que todas y todos puedan tener una vejez digna. Tu gobierno te necesita. Con tu apoyo podemos garantizar una renta básica de jubilación a 2.5 millones de adultos mayores, sin posibilidad de pensión, e implementar un sistema más equitativo. Se lee en las publicaciones de Twitter de la presidencia.